¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción, prontito, yo lo sé, son las 6 de la tarde aquí en España, las 6 y 8. Por cierto, antes de empezar con esto, que va a ser un pa... Os debo una reacción, que es la docena con Chencho, el plan, y es que rompiendo. Mentira, no os la debo, la hice, la subí, se me bloqueó. Es que no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más, de verdad, que me lo habéis pedido, me lo he visto muchísimas veces. Lo subo, me la disfruté demasiado, vamos a decirlo, así alguna vez me la disfruté demasiado y no la pude subir, así que este, ya os aviso que voy a tener que pararlo. Porque sí que es verdad que Ozuna, lo que viene siendo el copy de Ozuna es, o sea, no puedo. Así que, vamos a intentar disfrutarlo a tope, ¿eh? Porque vamos, es que esta, es que Jeyko, porque os pongo también en más contexto, habían hecho una estrategia de marketing donde se peleaban tal, y que si Jeyko no enviaba las voces y que iban a poner una IA para tal. Bueno, lo siento, no se lo creció absolutamente nadie. Bueno, una o dos personas se lo creí. Entonces, vamos, sí, marketing para darle juguillo a esto, no pasa nada. Por cierto, la canción salió ayer, ¿eh? No me ha escuchado, salió ayer por la noche y me ha aguantado. Es más, creo que iba a salir el vídeo ayer y estuve preparado, pero nada, sale hoy. Gente, vamos por ello, Fenty, Diol, no sé. No sé qué más cosas habrá por ahí. Ay, me da escalofrío ya. Recordatorio de que este viernes... Este viernes... Espera, sale el álbum este viernes y cuándo reaccionamos. ¿Qué preferís? No, es que no voy a joder. Vamos a tener que reaccionar por la noche. Pero noche, rollo, en España, tarde, ¿eh? Rollo 12-1, yo creo, ¿eh? Sí, va a tocar. Y luego el de Arcángel. Va a tocar, va a tocar, ¿eh? Le pasé por la ola, toque y se dejó. La reconoce y ahora me quiere conocer. A oscura, pero cuando mire bien, está ricota. Traje citrus en la nota. Y la real me le explota. No reímos en la nota. Ni que decir tiene que espero con ansias. Jacob, ¿por qué se pone la C mayúscula? Que ya no tiene la C mayúscula, ¿no? Pues eso era antes, porque se ha puesto la C mayúscula ahora. O sea, bueno, la parte de Jacob, o sea, tiene que ser... Yo conozuna, o sea... El álbum en el que va a volver, o sea... Tiene que ser un temazo esto. ¿Ok? Dice que la quiere adentro, que no la quiere afuera. Obviamente está hablando del perro. No, mira. Es que el perro tiene que dormir dentro. Porque si no es más afuera, se va a helar. Al menos en Europa, ahora es que es invierno, se va a helar. Así que, mejor dentro que afuera. Yo opino lo mismo. Me da pena el perro. ¿No? ¡Ey! Yo, yo, yo... ¿Quién ha sido David? ¿Quién ha sido? Eh, Hayes. ¿Cuánto va? ¿Quién ha sido Hayes? A ver. Osuna, Jacob, Fenty... A ver quién ha hecho esto. Te digo que ha sido... ¡Stanick, cabrón! ¡Ah! ¡El diablo! No lo hubiera adivinado. Que a ver qué había sido Hayes. Ay, que me estoy ilusionando, que me estoy ilusionando, que me estoy ilusionando. No, 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 no. Por cierto, tengo que decir una cosa del plan. En la primera escucha no me moló tanto, pero luego ya me mola bastante. Lo dije, lo dije en la clase que lo hubieras visto. Dije, dije, es primera escucha. Yo creo que me va a gustar más. Pero bueno, y esta ya me está gustando en primera escucha. Así que perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta cómo lo está metiendo, pero eso de que le estrujé el... ¿Eh? ¿Cómo vas a decir eso que le estrujaste el clito? ¿Cómo vas a estru... ¡Mera! Estamos un diabloo, ¿eh? Estamos un diabloo. Eso hace daño. Estamos un diabloo. Adentro de frente y adicta, como un ferro pegaduro en la pista, le viro en los ojos como en la salsita, dale más, bellaca, la que era adentro me mata si se escapa. Tú entérate que si la parte del venso de Ozuna, el venso de Ozuna es bueno, que es bueno, ¿cómo va a ser el de Jacob? ¿Qué parecen los leíndicos así desde arriba? ¡Qué huevo! ¡Te queda bien! Jacob, cantoe, cantoe. Te queda bien ese pelo, flow Drake, un poquito flow Drake, ahí con el... ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Un poquito, un poquito, te queda bien, te queda bien, me mola, me mola, me mola. Te lo vuelvo a meter, si vuelve a llamar, tú se lo vuelvo a meter, si ya lo es lo que picha era, la baby quiera que me la comentera, si ni se pierde dentro, no la quiera adentro, 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 casi no la quiera adentro, casi no la quiera adentro, ay no, 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 que Ozuna va a hacer lo que hizo Jacob con Peso Pluma, ¿os acordáis de esa canción? No me acuerdo de cómo se llama, no la escucho mucho, pero Jacob hizo la canción con Peso Pluma y Peso Pluma cantó el coro. Como cante solo, como tengas a Jacob en la canción, y no te haga un verso, ¿qué queda un minuto? ¿Qué no queda nada en verdad? Queda un coro y ya, al final el otro. Vamos, 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 como no cante un verso. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 se viene, se viene, se viene, lo estábamos invocando, lo estábamos manifestando Se viene, sí, y empieza sí, 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 ¿qué dice? Sí Le clic ¡Oy, oy, oy! ¿Estáis escuchando esta parte con el clum, 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 clum de Tiny? ¿No recuerda la canción de Jacob? Dime, a ver ¡Qué palo esa canción! ¡Ay, qué palo! Dios de mi vida, ¡qué palo! ¡Uuuh! ¡Le queda bien, le queda bien! ¡Es que Jacob es el mejor, le queda bien! Se acaba el mundo como dice los mayas ¡Cabrones! ¡Eso era en 2012! ¿Os acordáis vosotros que hiciste ese día? Yo me acuerdo, era tanto, no sé cuánto de diciembre, ¿eh? 2012, yo estaba en la iglesia En el colegio ¡En el colegio! ¡Yo! ¡Vamos, vamos! Perdón, Jacob, dale, dale Mételo, mételo, mételo Jueguenbe, sí, sí, sí Uh, casi bajó toda la publicidad Gente, estoy ilusionado Estoy ilusionado Entre el plan y esto Estoy ilusionado ¡Viernes! No sé todavía el horario Viernes os diré Porque iba a ser el viernes por la tarde Pero me ha salido una cosa Y no puedo el viernes por la tarde Entonces va a ser el viernes cuando vuelva de esa cosa Por la noche Vale Y casi que mejor, ¿no? Porque a la gente de Latinoamérica os viene bastante mejor Pero así no es por la mañana Nos vemos por ahí Ya os enteráis por YouTube que lo anuncio ahí O por Instagram Lo voy poniendo, ¿vale? Y yo creo que luego podríamos relacionar al de Arcángel Es que no sé A lo mejor es mucha cosa Mentalmente Mentalmente relacionar a dos álbumes O sea, cansa bastante Ya llegas al segundo como sin fuerzas Veremos Como lo hacemos el sábado por la tarde No sé Veremos Comentario, le pala, borrimos Suscríbanse Cosmo este viernes Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch Cosmo este viernes Que tiene featuring de todo tipo Hola Nos vemos Un besito Trabajito, bye, bye Vayan bien Conduzcan con cuidado No beban mucho Y disfruten Que la vida es muy bonita Hola No, trabajito, bye, bye